Bien, muy bien. La verdad que con la edad que ya llevo encima no estoy para quejarme. La verdad que es bastante bien. Físicamente me encuentro muy bien y el equipo yo creo que está funcionando. Por último día que no estuve muy fino, el equipo está funcionando bien también, así que contento. Pues yo creo que son los demás los que tienen que destacar tus cualidades. Yo lo único que voy a decir es que me gustan mucho los de estos y me los paso muy bien y disfruto muchísimo. Yo creo que las cualidades, yo creo que los que ven los toros de la barrera, los dos es mejor. Me quedaría con este. Estamos empezando, teniendo las cosas bien y han sido muy buenos años todos. La verdad que he tenido suerte, muchísima suerte durante mi carrera deportiva, donde no he tenido ni lesiones, disfrutar el baloncesto. No he tenido, salvo un mal momento que fue un descenso en León de ACB, pero estuvimos peleando hasta el final. La verdad que no recuerdo malos momentos, así que tampoco destacarte alguno pues la clasificación para la Copa del Rey con Canarias y por supuesto la ilusión que hay reineantes en todos sitios este año con la Copa del Rey de Coruña. Espero un mejor resultado que el que tuvimos con Canarias, que aunque fue muy ilusionante y fue precioso un momento que no se me olvidó la vida, el resultado contra el Barça no fuimos para nada competitivos. Pero bueno, eso es algo que no nos quita a nadie. No, evidentemente se pueden tener muchas más cosas, pero yo mucho menos añoro nada. He tenido una carrera larguísima y como te decía, sin malos años, sin lesiones. La verdad que estoy muy contento con todo lo que me está pasando y me considero un privilegiado por hacer lo que me gusta desde tan pequeño y encima llegando con tanta edad, ¿no? Así que sueño, claro que sueño. Ojalá, por ejemplo, este año sería precioso que, como dices tú, que vamos a jugar la Copa del Rey, mis compañeros y cuerpo técnico me elegieron capitán, pues sería precioso y un sueño y un broche de oro poder levantar la Copa del Rey, pero complicadísimo, claro, pero ilusionante, muchísimo más. Los consejos no, al final te das cuenta que la gente le da mucha importancia a las cosas que realmente no tienen. Lo único es disfrutar, que eso no deja de ser un juego, pasárnoslo bien y evidentemente ganándose pasa mejor que perdiendo. Las familias, evidentemente las familias que son los que te apoyan en los buenos y los malos momentos, los que están alrededor tuyo, la gente que te quiere, que muchas familias no se nace si no se hace y que te están apoyando el día a día y demás, los considero el pilar de mi vida. Gran pregunta, llevo toda la vida jugando al lancesto, así que no sabría contestarte. Soy feliz con lo que hago y no me lo planteo en ningún momento, la verdad. Me considero bastante deportivo, sigo bastantes deportes, disfruto, me gusta verlos. Y el principal hobby, como yo te decía, es disfrutar de la familia, disfrutar de los amigos y pasar buenos momentos con ellos. Rafa Nadal, siempre. Yo creo que es un modelo a seguir dentro y fuera de la pista. Yo creo que es un jugador que ha hecho grande el deporte del tenis en España y apoyarlo siempre. Super 과alete! Super sobritos, aquí estáis! Super mas추ique. Sí, adiós! actions queodes lo que yo necesito al소� turning.